Lo llevaron a humillarse, pero derrotó a la joyita de Estados Unidos. El príncipe payaso tiene demasiadas anécdotas, y es que fue mucho más que ese peculiar personaje que hizo reír a chicos y grandes. Una de las características del gran Jorge Páez es que siempre fue un dolor de cabeza para la enorme mayoría de sus contrincantes. El astro de Mexicali siempre dejó muy en claro que peleaba por dinero, pero aún con sus ambiciones de los billetes verdes nada impidió que el baja californiano se contagiara de la vibra de este bello deporte. Del orgullo de representar a su bandera y a su ciudad natal, Páez fue un guerrero que siempre hizo ver mal a los campeones y a las nuevas promesas. Vendía caras las derrotas y lo más importante arruinó a grandes representantes en ascenso que hubieran dado todo por jamás encontrarse Páez en el camino. Uno de ellos, el señor Tracy Spann, nacido en Nueva Jersey, uno de los peleadores que subirían a una máquina del tiempo para evitar subir al encordado con el ídolo baja californiano. El talento de Tracy Spann era innegable, pero sobre todo el poder que ocultaba en ambos puños inquietaba hasta el más valiente. Invicto con 26 victorias, 21 de ellas por knockout, el de Nueva Jersey se perfilaba como el clasificado número uno del Consejo Mundial de Boxeo, para ir por la búsqueda de un título mundial. El rey de las maromas por su parte venía de una derrota ante el legendario Tony El Tiger López y una apresurada subida de peso a la división de los ligeros. El mexicano no era el favorito ni de broma, pero esa noche bailaría y reiría mucho más fuerte que nunca. Arranca el campanazo inicial y el maromero inicia con los primeros rectos derechos. Por su parte, el temido noqueador estadounidense que castigaba las zonas blandas del astro de Mexicali. Páez sin miedo clavaba brutales combinaciones de doble volado que le sacudían las neuronas al de Nueva Jersey. Bellísima ráfaga triple del mexicano tambaleaba a Tracy Spahn haciéndolo retroceder contra las cuerdas. El de Nueva Jersey suelta volados, pero la efectividad del peleador azteca estaba muy por encima de las capacidades de Tracy. Chéquense este remolino del maromero y luego brutal ráfaga cuádruple que Tracy se trabó completita. Excelente comienzo del de Mexicali. En los asaltos 2 y 3 el maromero se tropieza con los pies del de Nueva Jersey y luego se aventó un sensual paso de caderas. La promesa estadounidense lucía sumamente incómoda y el maromero se quitaba sus impactos con mucha facilidad. Atacaba a su gusto a quien se dedicaba a esperar un solo bombazo para tumbar al de Mexicali y lo peor de todo es que le funcionó. Hubo un salvaje intercambio de golpes y un brutal derechazo a la mandíbula y al suelo el maromero. El señor Tracy castigaba con todo a un maromero que ya había perdido el control. Los asaltos 4, 5, 6 y 7. Jorge Páez volvió a empuñar salvajes volados derechos a la mandíbula del baja californiano. Retomaba el control de la contienda mandando contra las cuerdas al de Nueva Jersey y sacudiéndolo con tremenda feria de volados a la quijada, demostrando que también pegaba y bastante duro. Los golpes de Tracy Spahn eran bruscos, rígidos y en ocasiones hasta lentos, mientras que los del maromero eran sólidos y efectivos. Pasa que el estadounidense cometía un error, muy pero muy de novato como lo era él. No tratar de pelear a distancia por sus largos brazos y el de Mexicali se aprovechaba de esto último peleando en corto. Los impactos poderosos de Tracy eran contados, mientras los de Páez contundentes. Salvaje combinación de Páez acompañada de una plancha de lucha libre. Y punto menos para el mexicano, el de Nueva Jersey se quejaba por esto último y el maromero lo remata con brutal feria de bombazos por acosón. El de Mexicali continuaba sin parar su tanda de golpes, mientras el de Nueva Jersey hacía un esfuerzo abismal por mantenerse de pie. Asaltos 8, 9 y 10 la experiencia del príncipe payaso se hacía notar. Bellísimas combinaciones triples y cuádruples de ganchos a la quijada impactaban sin piedad a la joyita estadounidense. Tracy Spahn estaba completamente perdido. Su resistencia física jamás había sido puesta a prueba de tal manera. Páez hacía lo que quería con él. La estrategia del maromero era clara. Golpear al hígado y después rematar a la mandíbula. Esta simpleza había desarmado por completo a Tracy Spahn, quien se esforzaba. Pero los bombazos del mexicano y su innegable talento eran los protagonistas de esa noche. Últimos intercambios, chulabas de uppercuts cruzados y ganchos por parte del mexicano, terminaban de hacer ver como completo novato al de Nueva Jersey. Hasta que la campana final sonó. Señoras y señores, qué paliza. Ni una caída y ningún punto menos impidieron alzarse con la mano en alto al hijo pródigo de Mexicali. Soberbia presentación del príncipe payaso. Soy Samantha y esta fue la contienda. Déjame en los comentarios qué pelea te gustaría ver para el próximo video.